¡Hola a todos gente! Aquí Periamos esto Aquí en un nuevo video más Y como veis estamos en una siegue Con Balanque Estamos con una nueva build que os voy a enseñar Que diréis ¿Qué build tienes preparada? Porque la última vez que traiste una build diferente Fue también con Balanque Pues la voy a enseñar y os vais a cagar Diréis ¿Pero ya estás improvisando? Sí La verdad es que no sé qué hacerme Pero voy a hacer una build super random Y otra vez con Balanque, pues porque toca Balanque está OP Y para hacer build con alguien random Pues prefiero con Balanque Diréis, ¿qué va a ser lo más random que te vas a pillar? Un Sander Eso sí que es random Por ahora voy a empezar con botas Algo bastante normalito ¡Ostras! Si me hago un hidras, tío Si le meto el dos Tú quítame, es que mi dos quito la vida Realmente mi dos no... Con hidras no... ¿Qué hace aquí el Zeus? La verdad es que por tip 30 nada Esto es una mierda El hidras no vale Hay que ir pensando algo, ¿eh? Ya, ya, ya Masamune No Masamune no Hostia, si me hago full penetración En plan Me hago full penetración Y voy solo habilidades En plan O sea Tampoco para que hagas básicos, ¿no? Pero Claro, me haría trascendencia también Trascendencia y Full penetración Me voy a hacer full penetración con balanque No voy a subir ni el uno ahora O sea Esto puede ser Voy a salir muy mal Me voy a subir el dos Y luego el dos El tres Que tampoco es que esté mal, ¿no? Hacer eso Incluso jugando bien Pero normalmente me suelo subir el uno Después del dos Sin embargo me voy a subir el tres Y voy a ir a habilidades Full penetración Ok Como ya sabéis Sigo con mi no Slotón de mierda Y toco acostumbrarme Ok Ok ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? O sea No sé qué haces Este tío Coge y se viene para acá En plan Este Uy Se me ha ido el lóton ¿Eh? Este blue es mío No sé, no sé Muy rando en todo Toma, hostia Me voy a tirar el tres aquí Para hacer daño Dios, que reviento Que voy Pero tío Avísame de eso Vale, buena Pero avísame Llego de puta No sabía que tenía bling Bueno, tampoco sé Cómo avisarme, ¿no? Porque No tenemos comunicación Pero yo que sé Que diga Al attack O algo así Yo que sé Ya me entendéis, ¿no? Tengo un sandel, ¿eh? Pues, eh Si le doy con esto ¿Muerto? Le he dado el sandel Está muerto ¿Sandel? En serio, tío Muérete Ala Ha tirado a Aegis El tío No se ha muerto Por la edad Aegis Lo bueno Lo he reventado Se han den la clave Realmente, ¿eh? Se han den esta opción Si me hubiera hecho Un bluston igual Vamos con Helemyr Sin miedo ¿Mir? ¿Tienes miedo? Me han decepcionado Emil Tienes miedo Vale Ahí está Dale, dale, duro Mierde, mi hijo Me ha matado, tío Por fliparnos Es que el puto y mira Ha tardado tres años, tío En En entrar a atacar, tío Se ha quedado desde fuera Me ha dado un trascendente De segundos, ¿no? Ya que voy a hacer Full penetración Y tal Creo que la penetración Sin trascendente Baja bastante ¿Qué han dicho? GG ¿Cómo que GG? Porque si tú te has muerto También, tío O sea ¿Qué coño le pasa a la gente, tío? Esto creo que para Lanke Full penetración No tiene buena pinta, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver Que puede salir de aquí Lanke creo que tiene Una mierda Ataquepid, o sea Puedo tener todo el daño Que queráis Pero ya veis que se ha dejado De usar Como todo lo que se usaba Antes, o sea Es por eso Porque tiene un ataque speed De mierda Y ya está ¿Cómo que voy? Tiene bling Ok Dios, lo que le he quitado Del tren ¿Peta? Buenísima Yo le pregunto Cómo se me escucha ¿Qué hace este hombre? Está muerto Buen bulo Buen buenísimo bulo O sea Joder Si me avisa Pues tío Si me avisa Pues estamos más coordinados Con tu link No, no Otro ¿Cómo que ver? Última ¿Cómo de qué? Si Se salva este hombre Sí, ¿no? Uh, he tirado el martillo ¿Eh? Ah Tiro Y tengo el 3 Eso es lo bueno que tiene Ahí full penetración No tengo que hacer tarde Pero, pero Pero, ¿por qué? Porque a mí ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea Dos veces ya Que me tiran la ulti Ah, con una Me ha visto Porque estaba súper cerca Claro Bueno Bueno, pues ha tirado Ulti chocas Otra vez A mí realmente Me da igual morir Yo lo que quiero Es llenar mi pacifal Oye, pero El Zeus este Puede defender A la izquierda o algo ¿No? Han tirado a la izquierda Y ahora va a morir, ¿no? Seguramente Sí Está muerto Mordísimo Esto se hace Esto cuánto mete Mi 3 680 Hostia Me voy a pillar el 3, ¿eh? Paso el ataque speed Muera ese Que muera este ¿Llego? ¿Cómo que sí llego? Ya ves que sí llego, loco Toma Ah Dios Me ha dejado el sordo Con la ulti Del Del Joder A ver Se le tira Uf Otra ulti De la pesada Esta Madre mía Ala Hasta luego Tírame un tío ahora Joder Loco Solo me tiro un tío a mí A ver Tírame yo Me tiro un Jil A ver Penetración Serio Tírame ulti a el Ymir En vez de a mí Realmente es normal Si me tiro ulti a mí En vez de a mí Pero joder ¿Qué pesa? Yo me voy a hacer Stacks y ya está Me va a tirar mi 3 Pero no tengo el 3 Ok No me voy a ir allí De Django A ver si cuela No No me la he dejado Gracias Tanatos Que llevas una Bluefort de primera Tío Y te invitas el red Joder 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 Y ya Una Bluefort de primera Ante la otra Tampoco está mal Me da igual Yo Me ha quitado el red Pues me enfado No sé por qué Cuando intento hablar Con vosotros Pongo esta voz De anormal Tío O sea ¿Dónde está el Hoji? ¿Shonga? Y ahora vendrá Hoji ¿No? ¿No me la voy a ir? Ah Estos dos Estos dos Siempre van juntos Si defiendes Leng Estoy yo solo Contra dos O sea Pideme lo que quieras ¿Qué hacen? Está ahí atrás Estaba hecho unas medios Tío Bajo Y también ¿Vas a decir que va por medio? Se ha asomeado Tío Joder Ah es que lleva Lleva el casco De daño Tío Muy bien Spin la ulti Tío Estoy por subirme Eso en vez del uno No Está jugando muy bien Si mire Susto Me ha dado El puto Dan a dos Tío Y ahora El Thor También cae del cielo ¿Pero qué es esto? Joder Me llueve Gente del cielo Tío O sea Voy a limpiar esta línea Voy a hacer el Jotun antes Esta es la nueva build De Bagan Que jungla Pues yo tiro esto Igual debería ir Igual debería ir a la derecha Me van a tirar para allá ¿No? ¿No? Nada Igual me da tiempo Es que me quiero Nada Digo Me quiero tirar a esa tía Y se me cierra Y se me cierra ahora Madre mía Pues nada Voy a seguir haciendo tags ¿Qué pasa? Oye ¿Cuántos cooldowns tengo? 12 con 8 11 con 2 Pues tengo bastante cooldown ¿Eh? Realmente ¿Qué lleve el Jotun? En el 2 y en el 3 Tengo bastante cooldown Igual me hago un breastplate y todo Ven para allá ahora Ayúdanle Se han pillado a Chisro Se os parece que no Un Tietor Está claro Que le va a caer a él Está muerto ¡No! Me mata con el 3 ¡Jaja! ¡Pum! Es que quito un montón Es que encima tengo la pativa llena A ver lo que pasa Voy a tirar el último A ver qué pasa ¡Ay! ¡He fallado el Xander! ¡Dios! ¡Aaah! ¡He fallado el puto Xander! ¿Ha tirado a la batia? ¡Joder! Bueno Me ha tirado un Titan main ahora ¡He fallado el Xander! ¡Dio! ¿Cómo se falla el Xander? Pues Fallándolo Estos dos no están haciendo mucho Pero bueno El Mlimir por lo menos Está haciendo bien ¡Mmm! O sea, chunga debería de pillar súper fácil Lleva Full pull down O sea Muy buena Me han travesado a ellos Creo que voy a Creo que voy a No, no me vas a dejar de pillar ¿No? No me vas a dejar de pillar Ya me ha preguntado Please ¿Cómo me lo ha dado? Que con la gente, tío Me lo ha dejado el 3, tío Está Puto amo ¿Se acordáis que dije que era todo malo? Pues no, tío Puto amo ¿Dónde está el Xander? Ah, míralo ¡Uh! ¡He tirado a Martillo! ¡Que muera! ¡Muene, cabrón! ¡Muene, cabrón! Estoy en right lane Sí, debería de vacar ¿Y lo voy a dejar? Hostia, no le he dado al Mimino a este ¿Faltan allí? Bueno, pues si faltan allí es porque están aquí, obviamente No, me ha cortado el 3 ¡Me ha cortado el 3 con la ulti! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué pesada con la chica de las ultis! ¡Ah! ¡Le iba a matar con el dash! ¡Y me ha cortado el puñetero 3! ¡Cabo en todo! ¡Me acaba de tristear! ¿Qué lleva? ¿Sigue sin defensa de nadie, no? O sea, una vez que va una bolsa por penetración Y nadie se hace defensa ¡Joder! Es que tiene el huevo la cosa Estoy deseando de que se hagan defensa Pero ahora no se la hace nadie, tío ¿Sabéis qué? Que me va a comprar El Brawler El Brawler me va a ir muy bien Con Tachoca Hostia, el Brawler va muy bien con un balanque Tal vez que nunca lo había pensado Ya que estás con el tick Tick del 2 Y pam, pam, pam Y se le queda el Brawler Hostia, me acuerdo cuando los Brawler solo eran básicos Hace muchísimo tiempo No le pongo tanto tiempo En realidad, hace mucho tiempo Oh, buena Esa tía está muerta Porque le he quitado con el 3 la vida entera Madre mía A ti te voy a matar con el Sander No se muere Uy, me lo ha tirado a Aegis Puta, a Aegis Le dura la vida a la Aegis ese Está muerto Triple X con esta build de mierda, tío Mira lo que le quito a la torre, tío Con la full penetración Hasta luego ¿Qué le quito al finish? 169, tío Esto es una barbaridad Y no tengo la build entera, eh O sea Con la build entera le quitaré 230 o 200 y pico Yo que sé ¿Qué haces? Te ha tirado el martillo ¡Aaah! He fallado el último ¡Uf! ¡Aaah! ¡No! Puto talazo se ha pillado, tío Tíralo un 3 o algo Me ayuda Bueno, me voy a pillar esto Le he quitado muy poco Se ha pillado el Nevea Lion, tío ¿Ves? Si no se hubiera pillado defensa Me hubiera matado Me mea el Lion Bueno, me hace Me hace el Brawler ya Ahora con el Brawler Si que tengo que quitar Tengo 3 ítems de penetración Tengo 360 de poder Hostia, tío Esto es una barbaridad Bueno, el ataque que pide es una mierda O sea Pero bueno El ataque que pide es una mierda Está claro Tengo 30 de penetración Pero Tengo la pasiva del Tita también Que es la leche No sé, tengo una penetración de la leche ahora mismo Y daño también porque tengo trascendencia O sea Tengo que reventarlos A ver si me encuentro la Liga pasiva También la tengo llena Quiero ver cuánto quito ahora De un golpe O por lo menos Con el 3 El 3 no quita tanto ahora, creo No, sí Tiene que quitar El 280 Está matando el Está muerta Dile, le has quitado a triple A Limit No El Limit es buena gente Y me ha compartido la kill ¿Vale? Ok Había alguien izquierda, ¿verdad? Se habrá metido por aquí Al igual se ha metido por aquí Dime que está el red No está, tío Eso es un Google Cam, ¿verdad? Míralo Muro Está muerto El Limit me ha dejado de la kill Miren buenísimo, tío ¿Qué le pasa? ¿Quién es? Wizz No tengo ni puta idea de quién es, tío Pero estás jugando bien No, ya empiezas los FPS No empieces FPS, por favor Joder, cuando empiezas Esto es un calvario Otro item de penetración Venga Ya que estamos con la penetración Pues otro item más de penetración Joder Buena A los dos además, ¿eh? Ahora, uno para cada uno O sea, el Limit y yo Están poniendo la partida O sea Ha sido un plan Uno para ti Otro para mí ¿Qué le pasa? ¿Este tío está pecado? Ah, no, no No, no, no No, no, está pecado ¿Tiros Ander? Vamos ¿Qué tienes Ander? ¡Tu puto muro de mierda! Mira lo que le quito 442 Este hombre está muerto Esto va a empezar Yo también Que no Que tengo a X Voy a finiciar poco a poco Hasta luego Madre mía Al final he quitado 400 y pico Por básico Pero no tengo la Wii completa O sea Me faltaba un item Y estaba metiendo 400 y pico Por básico Joder Oye, pues 400 y pico Por básico Aunque tenga un poco Attack speed Cuidado, eh O sea Cuidado O sea No lo veo mal No, ¿no? Como que estoy por probarlo O sea Ya sé que Por ejemplo Con Nate Se hacía No sé que están discutiendo Pero bueno Con Nate Se puede hacer eso Una Wii full planetaria Y tal Pero es que Con Balanqués Estoy reventado Y ahora mi daño ¿Cuánto daño he hecho? 25.000 de daño Dios No voy rara O sea Joder Estoy haciendo Unas Wii super raras En plan Bueno Esta muy no era tan rara ¿No? Porque por ejemplo Como he dicho Con Nate Lo he visto hace Muchísimas veces Lo hemos visto Pero con un Balanqués Y quiera muy claro Verse una Wii full penetración Sin embargo Hostia Funciona O sea Funciona No sé Me ha gustado bastante Voy la Wii Como la otra vez De crítico Que me hice así Random También me gustó bastante No estaba mal Espero que me haya gustado La verdad es que No sé si podría De ver esta Wii Con Balanqués De Júmila Yo qué sé Está bastante guay Espero que me haya gustado Ya sabéis Dale like Comentad Si no te olvides No te olvides No te suscribí En otro vídeo Adiós No te olvides No te olvides No te olvides janay No te olvides ¡ичегоaja! Gracias por ver el video.